Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación No le aseguro que no va a tener batalla, pero lo que si le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas Estás listo, ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios El tema se llama escáner espiritual para ver si eres verdaderamente una mujer de altar Un poco largo no, dígale a su vecina hoy te van a escanear Hoy te darás cuenta si realmente eres una mujer de altar ¿O solo eras? Camagua y elote ¿Hace cuánto tiempo tú no te tomas el momento para sentarte? Y tener una plática con el Espíritu Santo Y decirle al Espíritu de Dios Muéstrame Cómo está Mi estado espiritual Porque muchas creen que con venir a la iglesia Y con servir en un ministerio todo está Nice Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te dice Hablaré contigo face to face Porque una camiseta, un instintivo No te hace aprobada delante de Dios Hay muchas que portan mujer de altar Ya vamos a ver si es cierto Que son mujeres de altar Amén ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas pasamos tan afanadas en nuestro diario vivir Que no tenemos el tiempo para escanearnos Preocupadas Trabajando fuertemente por hacer riquezas en esta tierra Y mi Biblia dice Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Usted puede madrugar de 4, 3, 5 de la madrugada A 10 de la noche estar trabajando Pero si Dios no está en el asunto Todo se le va a ir en saco roto Amén Hay gente esclava del trabajo Viven para trabajar No trabajan para vivir Dios está hablando con gente aquí Mastique y trague Dígale a su vecina Que esta palabra es tuya Afanadas ¿De qué sirve el afán? ¿De qué sirve recolectar tanto Si cuando te mueras Ni los zapatos te van a llevar Ni calcetines te van a poner Y la gente Todos los días Vamos a ir al culto Amiguis No, no tengo tiempo Estoy ocupada Tengo que hacer mechas Tengo que hacer manicure y pedicure Tengo que poner pestañas Ok Dice el Señor Sigue esclava Sigue con el chorrito Goteando Porque mientras yo no sea Tu prioridad Dice el Señor Yo no te voy a abrir Los chorros en abundancia Hay gente aquí Que tiene que cambiar Su vida a partir de hoy Hay gente aquí Que tiene que poner a Dios Como su prioridad Hay gente aquí Que tiene que dejar clientes En determinado momento Cuando le choca con el culto Cuando Dios es tu prioridad Lo que tú dejaste de percibir Por venirte al culto Dios te lo va a retribuir Con creces Si usted lo cree Alabe a Dios Hasta que nosotros Presentamos Una desavenencia En nuestras vidas Es que entonces Cuando nos cae el 20 Si señores Cuando nos vienen Las pruebas Financieras Ay no tengo para pagar El recibo No tengo para pagar La luz No tengo para pagar El colegio de mi hijo No tengo para la comida No tengo para el Uber Ahogándose Hasta entonces Cuando las pruebas Llegan Con la familia En el matrimonio En lo laboral En lo ministerial Cuando colapsamos Y nos dimos cuenta Que las cosas No están bien Es entonces Donde Decidimos El escáner De Dios Y que pasa Cuando ya nos dimos cuenta Ya es tarde Ya estamos En el problema Y entonces Hay que hacer Un esfuerzo Y entonces Hay que Ahí les agarra La angustia Todos los días Quieren culto Todos los días Vienen a las oraciones De la frater De las 5 de la mañana Pero mientras Todo está bien No se levantan Se quedan Con sabanás Arropados Por eso es que Hay gente Que Dios Le tiene que mandar Pruebas Porque si no Le llega la prueba No buscan a Dios Y se la pasan De prueba En prueba En prueba En prueba En prueba No tienen Una estabilidad Porque solo Buscan a Dios Como botiquín Cuando lo necesitan Y las cosas No son así Yo te pregunto ¿Quién es el que Te da el aire Que respiras? ¿Quién es el que Te da desayuno Almuerzo y cena? Y con otras Dios se pasa Porque no son Tres comidas Al día Hacen 10 Ve a su vecina Y dígale ¿Será contigo Que están hablando? Suelta el pan Dulce Y el café Hermana El diagnóstico Espiritual Lo obtendremos Siempre A la luz De la palabra Y esta tarde Yo quiero que usted Vea conmigo Lo que dice Gálatas 5 Vamos a leer Del 16 al 23 Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que querréis hacer Pero si sois Guiados Por el espíritu No estás Bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Aquí viene El primer escáner Para su vida Si hay algo Con lo que usted Se identifica De esto Usted tiene Que solucionar Eso Hoy mismo Con el Señor Vamos con el primer Escáner Que este Es el diagnóstico Malo Adulterio Pero es que yo No me he acostado Con nadie Pastora Pero si lo vio Y que músculos Tiene Y que papas Sote más bueno ¿Por qué no me mandas Uno así Señor Si lo vio Y lo codició Ya adulteró En su corazón Así que no es solo Irme a la cama Es verlo Y desearlo Por eso Cuando le salgan Esos diablos A usted Dígale al Señor Ciegame Padre En este momento Aquí hay gente Que Dios Tiene que ponerle Colirio Celestial En los ojos Porque ven Al panzoncito Del marido Y dicen Ah Pero ven Al musculoso Del vecino Y dicen Ah Adulterio Fornicación Aquellas que no quieren Nada serio Y para que me voy a casar A mi no me gusta Que me tengan así Yo no quiero estar Planchando Ni lavando Ni cocinando Ni trapeando Ni estar pidiendo Permiso Para donde voy Yo vivo La vida Loca Y andan De cama En cama Fornicando Teniendo Relaciones Sexuales Sin estar Casada Eso no le Agrada A Dios Eso es un Pecado Terrible Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Oiga este Porque nosotros Vemos estos pecados Y nos asustamos Esa ya se fue Al infierno Ya tiene El infierno Ganado Pero aquí hay otra Que dice Enemistades No es que usted No sabe Lo que ella A mi me hizo Ella es una Enemiga Para mi Se va a ir Al infierno Arregla Las cuentas El hecho Que aquella Peque De una manera Diferente A la tuya No te da Derecho Para señalarla Pecado Es pecado Tanto el que Fornica Como el que Miente El mismo Pecado Es Pleitos Ahí se están Riendo Muchas Pleitistas Acetaminofenes Acetaminofenes Amargas 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 Celos Y eso es pecado Pastora Es pecado Usted Usted tiene Que confiar En su marido No pero si es un Pispireto Que no ve Que escoba Con falda Que pasa Se la come Con los ojos Ore por él Estén Diablados Irás La Biblia Dice Ah iráos Pero no Pequéis Se vale Enojarse Si pero Cuide Las palabras Que salen De su boca No diga Palabras Oeses Yo puedo Estar Muy Enojada Pero yo peco Cuando digo Este hijo Cuidado Se le sale Del bendito Ahí ya pecaste Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidio Borracheras Las que le gusta Una no es Ninguna Pastora Si una copita De vino Es vitamina Para el alma Y para el corazón Lo pone Heavy El problema El problema Es cuando Tú no Sabes Controlar Esto Porque el Religioso Te dice Uy Te vas A ir Al infierno Si te echas Una copa De vino Yo no Yo no Yo no te voy A decir Eso Porque mi Biblia Dice Que pecado Es emborracharse Y esto No Mire No es que yo Le esté diciendo A mí me gusta El vino A mí no me gusta El vino Ni que le esté diciendo Vaya A tomarse No Si no le gusta Para qué Se la va a tomar Emborracharse Es el pecado Porque cuando La mujer Se emborracha Le da La mente Al diablo Le suelta La rienda Al diablo Entonces Ese es el pecado Por eso Dice No Borracheras Yo conozco Gente Que yo Veo Que se puede Tomar Una copa De vino Pero ahí No más Quedó Pero también Conozco Gente Que apenas Prueba Un traguito Se chupó La botella Y ya Con la botella Adentro Avienta Los zapatos Pelea Con todo El mundo Y comienza A hacer El show Entonces No tome Si no sabe Controlarse No tome No pruebe Este es Este es Como la mujer Que está Urgida Y le invitan A cenar Y entonces Ya en su mente Sabe Que después De la cena Va al postre Si a usted Le cuesta No salga Si esa cena La va a llevar A pecar Diga No Aprenda A decir No El sabio Ve el mal Y se Si usted Si usted Anda Necesitada Hermana Puedo hablar Con ustedes Si quieren Corten la Transmisión Porque Si usted Anda Necesitada Cuídese Porque con solo Que le toquen La manito El diablo Va a estar Con los controles En el infierno Tom Tom Primero La mano Después La mejilla Y el otro Botón Tom 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 Más calor Más calor Le dice Al demonio Vení Más calor Apretá Tom Tom Huya De la tentación Huya Del pecado Corramos Borracheras Orgías Cosas Semejantes A estas Acerca De las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales Cosas No heredarán El reino De los cielos Como va Su escáner Hay algunas Cositas De estas Que usted Practica Suéltelas Sáquelas De su vida Esto es serio Oiga Una enemistad Un pleito Los celos Las iras Las envidias Las borracheras Los pecados Los pecados Sexuales La pueden Llevar Al infierno Y esto No importa Cuantos años Usted Tenga De ser Cristiana Es que yo Con ya Recibir A Cristo Yo ya Soy Salva Mi Biblia Dice Con cuanto No has De cuidar Tan precioso Regalo Como es La salvación Que significa Eso Que si yo No la Cuido Todo lo Que no Es de Dios Es del Diablo Y hay Gente Que pretende Andar Practicando Las cosas Del Diablo Y un día Ser salvo Sorpresas Habrán Y luego Dice Mas el fruto Del espíritu Es amor Es gozo Es paz Es paciencia Es benignidad Es bondad Es fe Es mansedumbre Templanza Contra tales No hay mal Amor Mire es el Primero De los nueve Frutos Del espíritu Amas Amas A los que Te han herido A los que Te han ofendido A los que Han levantado Falsos testimonios En contra tuya A los que Te hacen La vida imposible A los que Tú sabes Que no te quieren Que te odian Que te tienen Envidia Los amas De verdad Porque aquí No dice Que yo solo Debo de amar A los que Me caen Bien Yo debo De amar Aún A mis enemigos Y esa Cómo se toma Pastora Porque esa No la entiendo Yo Sabes Cómo se toma Con intimidad Con el Espíritu Santo Cuando tú Tienes Una intimidad Con el Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Te revela Cosas El Espíritu Santo Te muestra Diagnósticos De aquella Persona Que te ofendió Y entonces Tú dices Ah Ahora entiendo No fue Él Fue Los Demonios Que lo Manipulaban A Él Y cuando A ti Se te Es Revelado Eso Un bálsamo De amor Visita Tu corazón Y tú Comienzas A amar Tú Comienzas A orar Tú Comienzas A bendecir Aquellas Personas Que te Dañaron Por eso Es que La Biblia Dice Que nuestra Lucha No es Contra Carne Ni sangre Sino Contra Principados Son Principados Los que Gobiernan La vida De las Personas Que dañan A otras Amén Ate Al Principado Reprenda Al Principado No se Ponga A pelear Con la Persona Doble Rodillas Y en El Espíritu Ate Las Potestades Infernales Que están Gobernando La vida De esa Persona Es así Como se Pelean Las Guerras Espirituales Como hoy Es un Día De Es 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 Y Muchas Decimos Que somos Mujeres De Altar Aquí Verdad Pues De la Boca Para Afuera Cualquiera Convence Pero Las Evidencias Pero El Verdadero Testimonio Es El Que Habla La Verdad La Palabra Altar En el Hebreo Significa Lugar De Matanza Y en el Griego Significa Lugar De Sacrificio Entonces El altar Se define Como el lugar Donde se mata O se sacrifican Aquellas Cosas Que no Que Estorban La Adoración Con Dios El El Altar Activa Un Nivel De Adoración Demasiado Elevado Decir Yo Soy Una Mujer De Altar Es decir Todas Las Cosas Que Me Atraen Al Mundo Las Sacrifico En El Altar De Dios Si Acabaron Las Borracheras Si Acabaron Las Fiestas Si Acabaron Las Murmuraciones Si Acabaron Las Críticas Si Acabaron Los Pecados Morales Si Acabó La Envidia Si Acabó La Mentira Esas Cosas Son Cuando Tú Las Sacrificas Las Que Te Convierten En Una Mujer De Altar Silvia Antes De Ser Una Mujer De Altar Era Una Pantalla Solamente Iba A La Iglesia Levantaba Las Manos Cantaba Alabanza Servía Como Muchas De Ustedes Lo Hacen Pero Solo Era Pantalla Nada Más El Diablo Hacía Conmigo Como Él Quería Tenía Autoridad Y Tenía Legalidad Sobre Mi Vida Con La Misma Boca Que Yo Cantaba Con Esa Misma Boca Yo Peleaba Y Salía Tanta Barbaridad De Lo Que Mi Corazón Cargaba Porque La Palabra Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Un Día Dios Puso Sus Ojos En Mij Y Gloria a Dios Por Eso Yo Yo Estaba Llena De Imperfecciones Y Esto No Quiere Decir Que No Tenga Imperfecciones Porque Si Las Tengo Yo No Soy Perfecta Hasta Que Esté Delante De Mi Padre Completaré Mi Perfección Porque Estaré Frente Al Perfecto Que Me Va A Perfeccionar A Mi Mi Vida Entera Era una Sectisemia Que Es Eso Pastora Médicamente La Sectisemia Es La Presencia De Bacterias En Toda Nuestra Sangre Estaba Infectada Todo Mi Cuerpo Estaba Lleno De Bacterias Como El Odio El Egoísmo La Mentira Las Palabras Soeses La Envidia Esa Era Yo Antes De Venir Al Altar Y Soltar Todas Esas Cosas Una Mujer Envidiosa Una Mujer Mentirosa Una Mujer Egoísta Una Mujer Pleitista Una Mujer Llena De Odio En Su Corazón Es Era Mi Scanner Pasado Pero Hoy Con Toda Autoridad Porque Me Convertí En Autoridad De Lo Que Yo Vencí Hoy Con Toda Autoridad El Infierno Sabe Que Yo Sacrifiqué Todas Esas Cosas En El altar De Dios Y Cuando Eso Pasó Fue Entonces Cuando Dios Me Y Ya Limpia Dios Comenzó A Procesarme Y A Prepararme Para Cumplir Mi Propósito Aquí En La Tierra Porque Mientras Tú No Te Limpies Dios No Te Puede Preparar Por Lo Tanto Tu Propósito No Se Va A Desarrollar Duele La Preparación Si Duele Duelen Los Procesos Si Duelen Lloras En Los Procesos Claro Que Si Pero Son Necesarios Jamás Imaginé Predicar Jamás Me Imaginé Estar En Un Altar Predicando La Palabra Con Un Micrófono En Mis Manos Jamás Me Imaginé Que Un Día Jesús Me Iba Entregar La Autoridad Para Poder Hablar Cara A Cara Con El Diablo Y Cualquiera De Sus Demonios Y Tener La Autoridad Para Decirles Ustedes Se Salen De Este Cuerpo Porque Se Salen Pleitos Espirituales Jamás Me Imaginé Que Estas Manos Podían Poner Un Día Sobre Los Enfermos Y Que Los Enfermos Sanarían Aquella Mujer Sucia Aquella Mujer Perversa Aquella Mujer Mala Aquella Mujer Con Tantas Cosas Feas Dios La Transformó Dios La Hizo Otra Sigo Siendo Humana Y Lógico Lo que a Mí No me Gusta Yo Se Lo voy A Decir Pero Con Amor Se Acuerdan Que En Determinada Ocasión Jesús Se Enojó Cuando Vio Convertido El Templo En Un Mercado Dios Se Enojó Jesús Se Enojó Pero Él No Pecó Como Humana Muchas Veces Me Van Enojar Muchas Cosas Pero Me Cuido Mi Boca De No Pecar Hay 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 Servidoras De Altar Que No Están Haciendo Las Cosas Bien Y Solo le Digo Al Señor Son Tus Hijas Arréglate Tú Con Ellas Y Muchas Vienen A Me Dicen Y ¿Por qué No Las Quita? Si Hizo Esto Hizo Lo Otro Maltrató A Fulana Es Que El Ministerio No Es Mío Simple Y Sencillamente Yo Soy Un Instrumento Que Dios Usa Si Dios Las Quisiera Quitar Las Puede Mandar Un Hospital Les Pueden Mandar Una Enfermedad Que Ya No Puedan Servir Yo ¿Por qué Voy A Ejercer Poder Humano Que Se Encargue El Señor Porque Son Hijas De Él No Mía Yo Simple Y Sencillamente Las Guío Con La Palabra De Él La Que Es Obediente Gloria a Dios Porque Le Va A Ir Bien La Que Sigue En Desobediencia Tarde O Temprano Dios Se Va A Cansar Características De Una Mujer De Altar Y Aquí Voy A Correr Número Uno Está Llena De Fe No Tiene Duda Esta Mujer No Importa Las Adversidades Que Se Le Presenten En Su Diario Vivir Ella No Va A Desconfiar Ella No Va A Dudar De Que Va A Salir Adelante Hebreos 11 6 Dice Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerque A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Es Es Imposible Que Usted Agrade A Dios Si Usted Es Una Mujer Miedosa Que Duda Y Que Con Cualquier Problemita Que Se Le Presenta Entra En Depresión Tira La Toalla Comienza A chillar Como Magdalena Párese Bonito Y Dígale Al Problema Tú No Me Vas Estancar Y Tú No Me Vas A Detener Porque El Dios Que Yo Tengo El Dios A Quien Sirvo El Dios En Quien Yo Creo Es Más Grande Que Tú Ahí Es Donde Se Debe De Sacar Realmente La Fuerza Espiritual Cuando Vienen Ataques A Tu Vida Como Tú Los Enfrentas Como Tú Te Les Paras Te Tiras A Llorar Te Es Condes Dios No Quiere Eso De Ti Dios Quiere Que Se Determinada Dios Quiere Que Creas Más Allá De Lo Que Estás Viendo En La Palabra Está Un Ejemplo De Una Mujer Llamada Raad Que Su Reputación Estaba Por El Suelo Era Una Prostituta De Jericó Pero La Palabra Dice En Hebreo 11 31 Por La Ferra La Ramera No Pareció Juntamente Con Los Descendientes Habiendo Recibido A Los Espías En Paz Imagínese Usted Una Prostituta Fue Salva Por Su Fe Porque Creyó En Aquellos Dos Hombres Que Llegaban Con Un Mensaje De Dios Y Los Escondió Hay 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 Sentada En Las Iglesias Que Esta Prostituta Ha Tenido Más Fe Que Ellas Que Han Escuchado La Palabra De Dios Martes Jueves Domingo Sábado Gente Que Por Año Ha Sido Cristiana Y Un Mínimo Problema La Desconcentra Y Comienzan Hablar Incoherencias Y Comienzan Hablar Palabras De Derrota De Desánimo Donde Esta Tu Fe Tu Crees Que Hablando Palabras Negativas Vas A Mover El Corazón De Dios Para Que Actúe A Tu Favor No La Biblia Dice Que Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Tu Le Vas A A A Dios Cuando Por Encima De Lo Que Estés Pasando Tu Diga Yo Creo Que De Esta Yo Me Levanto Yo Creo Que De Esta Yo Salgo Adelante Yo Creo Que De Esta Yo Seguiría Avanzando Yo No Me Voy A Estancar Yo No Me Voy A Detener Yo No Voy A Tirar Los Guantes Yo No Voy A Soltar Mi Promesa Entonces Cuando Dios Ve Esa Actitud Ese Corazón Inflado De Saber Que Tienes Un Padre Que Va Responder Por Ti Entonces Dios Dice Ok Me Gusta Me Gusta La Fe De Ella Y Entonces El Señor Comienza A Or Estar Todo El Desempeño El Desenlace De De Aquel Huracán Que Se Te Había Venido Encima Y De Ser Categoría Cinco Lo Baja A Nada Cuando Tú Te Activaste En Fe Te Están Embargando ¿Cómo Conozco Gente Que Dios Le Ha Borrado Deudas Yo Conozco Gente Que A Último Minuto Dios Manda Dios Ha Mandado Cuervos Con Provisión Es Es Dios Hace Como Él Quiere Pero Él Hace Como Él Quiere Cuando Quiere Cuando El Nivel De Fe De La Persona Es Inquebrantable La Sanidad Llega Cuando Tu Fe Es Demasiada Explosiva Cuando Dice Ah No Me Importa Lo Que Hay Arrojado Esa Máquina En Ese Diagnóstico No Me Importa Lo Que Diga Ese Médico Mi Médico Se Llama Jesús Y Ese Médico Llamado Jesús Puede Cambiar Cualquier Órgano Órganos Malos Por Uno Bueno Amén Pero Dios Trabaja Con Gente De Fe No Con Gente Cobarde Que Le Tiemblan Los Pies Cuando Reciben Una Mala Noticia Tú Tienes Que Aprender Mujer A Tener La Capacidad De Saber Dirigir De Saber Digerir Perdón Cada Cosa Que Llegue A Tu Vida Porque La Gente Que No Digiere Le Da Vómito Le Se Enferma Se Frustra Se Estanca Pero La Gente Que Es Todo Terreno Así Como Ustedes Así Como Las Que Están Allá Arriba Que Yo Las Veo Esas Locas Allá Arriba La Gente Que Es Todo Terreno No Importa No Importa Lo Que Venga Mi Dios Me Sacará En Victoria Número Dos Una Verdadera Mujer De Altar Es Fiel Proverbios 3 3 Al 4 Dice Que El Fiel Amor Y La Lealtad Nunca Te Abandonen Atalos A Tu Cuello Y Escríbelos En Tu Corazón Así Recibirás La Aprobación Y El Aprecio De Dios Y De La Gente Miren Que Lindo Esta Porción De La Palabra Se La Voy A Volver A Leer Que El Amor Y La Lealtad Nunca Te Abandonen Atalos A Tu Cuello Y Escríbelos En Tu Corazón Así Recibirás La Aprobación Y El Aprecio De Dios Y De La Gente Cuantas Queremos Tener Aprobación Y Aprecio De Dios Para Con Nosotras Y Y También De La Gente Pues Para Eso Se Necesita Ser Fiel No Ser Traicionera No Ser De Aquellas Personas Que Cuando La Otra Da La Espalda Le Clavas El Puñal No Ser De Aquellas Personas Que Cuando Ella No Está Presente Te La Artas Viva No La Que Es Fiel No Permite Que Hablen En Mal De Su Amiga O De Su Hermana En Cristo Ruth Siendo Una Joven Muy Hermosa Fue Fiel A Su Suegra Noemí Ruth Al Quedar Viuda Podía Quedarse En Su Tierra Moab Y Volverse A Cazar Mas Sin Embargo Como Era Una Joven Fiel Le Dijo A Su Suegra Tu Dios Será Mi Dios Donde Quiera Que Tú Vayas Yo Iré La Otra Se Fue Orfa Se Fue Esa No Conocía La Fidelidad Pero Ruth Dijo No Yo No La Puedo Dejar Sola Aunque El Hijo De Ella Mi Esposo Ya Murió Ella Se Quedó Sin Nada Yo No La Voy A Dejar Sola Y Se Fue Nuevamente A Belén Con Su Suegra Que También Se Convirtió En Su Madre Espiritual Porque Si Ella Le Dijo A Noemí Tu Dios Será Mi Dios Es Porque Noemí Le Habló De Su Dios Porque Acuérdense Que El Dios De Noemí No Era El Mismo De Ruth Pero Ella Fue Fiel Y Gracias A Esa Fidelidad Dios La Recompensó Se Casó Con El Hombre Más Rico Imagínense Usted La Suegra Le Aconsejaba Y Le Decía Le Vas A Sobar Los Piecitos Mira Mamita Victoria Secret Perfúmate Ponte Crema La Suegra Aconsejándola Que buena Suegra Imagínense Que bendición La que tuvo Se convirtió En la Esposa De Boaz El Hombre Más Rico De Toda Aquella Nación Dios La Honró Si por Su Fidelidad Sea Fiel En Su Matrimonio Sea Fiel Con Su Familia Sea Fiel Con Sus Amigos Sea Fiel Con Sus Hermanos En Cristo Sea Fiel Con Sus Autoridades No Permita Que Nadie Le Hable Mal De Sus Autoridades No Lo Permita Ese Es Es Un Acto De Fidelidad Mira Disculpame Pero Si va A hablar En Mal De Mis Líderes Hasta Aquí No Más Yo No Tomo Café Con Gente Chambrosa Sea Radical Como Lo Fue Ruth Ruth Dijo No Vuelvo A Mi Pueblo Me Voy Con Mi Suegra Y Recibió Recompensa Número Tres La Mujer De Altar Es Obediente Aún Por Encima De Su Vida La Mujer De Altar Va A Ser Obediente Y Un Ejemplo De Esto Es María La Madre De Jesús Lucas 1 38 Dice Entonces María Dijo He Aquí La Sierva Del Señor Hágase Conmigo Conforme A Tu Palabra Déjame Decirle Que El Ángel Gabriel La Visitó Y le Dijo Que Iba A Quedar Encinta María Era Prometida De José En Aquellos Tiempos La Mujer Que Salía Embarazada La Mataban A Pedreada Por Una Fornicación Por Un Desliz Y Yo Digo Fue Valiente Si Fue Fue Obediente Claro Que Si Porque En Ningún Momento Ella Se Negó Ella Sabía Que Su Vida Corría Peligro Si José La Delataba Que Estaba Embarazada Y No Era De Él Más Sin Embargo Ella Dijo Voy A Ser Obediente En Aquí Señor No Le Importó Porque Su Obediencia Era Grande Delante Del Señor Yo Le Voy A Decir Una Cosa Mujer La Obediencia La Llevará A niveles De Glorias Que Usted Nunca Ha Experimentado La Obediencia Le Abrirá Puertas La Obediencia Le Traerá Revelación A Su Vida La Obediencia Le Traerá Visitación De Parte Del Señor Porque Dios No Trata Con Gente Desobediente Dios Trata Con Gente Que Ama La Obediencia Número Cuatro Una Mujer De Altar Es Prudente Proverbios Diez Nueve Dice En Las Muchas Palabras No Falta El Pecado Más El Que Refrena Sus Labios Es Prudente La Mujer Que Es Prudente Piensa Antes De Hablar No Es Necia Y Hasta Que Después Que Habló Recapacito Que La Regó La Mujer La Prudente No Cae En Murmuraciones Ella Usa Su Boca Para Animar A Otras No Para Criticarlas Ella Ella Usa Su Boca Para Orar Por Aquella Que Está Pasando Por Procesos Difíciles No Para Juzgarla Y Decirle Por Algo Andar Diciendo Por Algo Está Pasando Eso Quizás Está En Pecado No La Prudente Ora Y Ora Solas En El Espíritu No Anda Pidiéndole A Otra Vení Oremos Por La Fulana La Mujer Que Es Prudente No Revela Los Secretos Que Otra Le Confió Tremendo No Esto Cuesta En Las Mujeres La Prudencia Cuesta Como Que Les Pica La Lengua Por Contar Lo Que Otra Les Vino A Decir Y Se Meten En Problemas Por La Imprudencia Déjeme Decirle Que La Mujer Que Es Prudente No Solo Lo Es En Su Boca También Lo Es En Sus Manos Administra Bien Las Finanzas Que Llegan A Su Vida Es Buena Mayordomo No Gasta Por Gastar Ella Sabe Administrar Ella Sabe Cuidar Ella Sabe Valorar Los Recursos Que Dios Le Envía A Sus Manos Hay Que Ser Prudente En Lo Que Nosotros Compramos En Que Nosotros Estamos Gastando El Dinero Porque Hay Hay Gente Que Gasta Pero Hay Gente Que Invierte Este Es Un Principio De Los Cuales Yo Les Doy A Las Mujeres Empresarias La Gente Que Gasta Terminará En Pobreza Pero La Gente Que Invierte Irá Creciendo Cada Día Más De Cuales Guste De Las Que Ve Un Par De Zapato Pasa Por Una Tienda Y Se Lo Compra Va La Siguiente Tienda Y Ve Otro Bonito Y Se Lo Compra Y Va La Siguiente Tienda Y Ve Otro Bonito Y Se Lo Compra Gastona Cómprese Uno Si solo Dos Pies Tiene Ahora Bien Si a Usted Le Sobra Si Dios La Ha Bendecido Demasiado 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 Y Sus Negocios Son Fructíferos Y Todo Lo Que Usted Hace Es Prosperado Por Dios Pues Desde el Gusto Pero Aquellas Que Van Esforzándose Cuiden Su Dinero Sean Prudentes Amén Sean Prudentes En sus Matrimonios Hay un Ejemplo Lindo En la Palabra Y el Pastor Luis Nos Hablaba El Jueves De Ella De Una Mujer Llamada Abigail Ella Si era Mujer Idónea No Demonia Abigail Si era Una Mujer Que Tenía Las Cualidades De La Mujer De Proverbios 31 Ahí Quien No Servía Era El Marido Pero Ella Se Mantuvo Con Prudencia Cuando El Marido Cometió Error Y Ofendió A David Y David Iba Dispuesto A Volarle La Cabeza A Toda La Gente Que Estaba Bajo El Dominio De Este Hombre Dice La Palabra Que Se Llamaba Naval Dice La Palabra Que Cuando Abigail Escuchó Que David Iba Con Sus Hombres A Matarlos Ella Preparó Comida Preparó Banquete Y Mandó Criado Al Encuentro Y Luego Ella Se Fue En Un Asno Para Presentarse Delante De David Y Humillarse Y Fue Prudente Ella No Llegó Como Hubieran Llegado Muchas Mujeres De Altar Dice Mujeres De Altar Es Que Mi Marido Es Un Soberbio No Ella Llegó Y Se Echó La Culpa A Ella Y Le Dijo Mi Señor Perdona Que Prudencia La De Esta Mujer Ni Siquiera Le Dijo Al Esposo Que Iba Ir Al Encuentro Con David Porque Si Ella Hubiese Sido Una Mujer Imprudente No Hubiera Vivido Porque Desde El Momento Que Ella Le Hubiera Dicho Al Esposo Voy A Encontrar A David El Esposo Con Su Soberbia Y El Esposo Con Su Altivez Y Con Lo Ordinario Que Era Le Hubiera Dicho Vos No Vas A Ningun Lado Tú Te Quedas Pero Ella Fue Prudente Actuó Sin Decir Nada Hay Gente Aquí Que Por Su Imprudencia Las Cosas Le Salen Mal No Ande Contando Lo Que Dios Le Ha Dicho Que Va A Hacer Con Usted Sea Prudente La Ropa Sucia Se Lava En Casa Porque Usted Anda Desnudando A Su Esposo Porque Usted Anda Desnudando A Sus Hijos Lave Sus Chirrangos En Su Casa Y Punto Lo Que Pasó En Su Casa Nadie Más Lo Puede Saber Olvídese Que Hay Que Mi Amiga Le Tengo Que Contar Porque Me Tengo Que Desahogar Usted Lo Que Es Una Chambrosa Desahogase Con el Espíritu Santo Que El Espíritu Santo Es El Mejor Consejero Espíritu Ao Bo